¡Compi Lunita, triple música de suspenso! Bueno, un poco empañando la situación de este baile, esta situación... Torito es uno de los tipos con más paciencia en todo... Si a mí me ha hecho bailar es porque tiene paciencia, definitivamente. Sí, sí, nada que hacer, todos. Y, al parecer, perdió el control con Liz Mesa. No sabemos realmente bajo qué circunstancias, pero tengo entendido que nos vamos a enterar de esto, Pompi. Por supuesto, tenemos que saber qué es lo que ha sucedido y queremos saber qué fue lo que pasó durante la tarde de hoy en Los Ensayos con Liz Mesa. Chicos y amigos televidentes, ¿cómo están? A ver, yo quiero que me digan la verdad si están nerviosas o no porque falta poco tiempo para que se presenten. Ay, mi querida Karina, estamos nerviosísimas, ansiosas porque esta noche yo voy a ser Chucha y ellas, mis Paquitas. A ver, Paquitas, ¿ganan o no ganan este reto? Vamos a ganar, por supuesto, ya nos vemos todos los pasos. Obviamente, ¿qué dices, Brita? Por supuesto que ganamos, ya estamos aprendiendo toditos los pasos, poco a poco, pero ya estamos preparadísimas. Y para mi tribu, yo soy cacique, te eres igual. Indio, mi barullo. Indio, mi mi orgullo. Píntate la cara que en la danza puede estar. ¿Y Césarito? No puede estar en la coreografía o es perder el tiempo otra vez explicarle, mi trabajo ya está hecho, no lo voy a repetir. La verdad, yo no voy a trabajar doble. Con ella no, lo siento mucho, amor. Yo sé que es tu participación, yo sé que es todo a todo eso, pero también es mi trabajo. Yo ya puse una persona en su lugar, entonces como que ahorita venir y decirle chao a otra persona, no, o sea, son lecciones. Es responsabilidad mía, no venir, pero yo ya me puedo aprender los pasos, estamos con las chicas ensayando, no me puede decir que no... Es solo el repaso, solo es el repaso, es la última parte, o sea, después de esta, cada quien se maquilla y se va a hacer lo que tiene que hacer, ya no hay más vuelta atrás. Es nada en otro mundo, es algo que yo lo puedo hacer. Yo sé que fue responsabilidad mía, pero yo puedo aprenderme los pasos. El día de doménica también así fue en Monundia y que son pasos más largos, me los aprendí, los puedo hacer ahorita, que vengan, vengamos a ensayar, los voy a hacer. Pero dice ahorita que ya puso también a otra persona y es como una falta de respeto para la otra persona que ya utilizó el tiempo, ya hicieron todo, tú no viniste a ensayar, te estuvieron esperando todo el sábado y nunca llegaste. Sí, es verdad, pero yo puedo aprender los pasos. Karina, eso ya se veía venir, eso fue lo que se intentó rescatar el día sábado, que Liz no vino. Ahora, como equipo que somos, hay que tratar de ver esa situación. Liz falta, es verdad, mucho y el día sábado faltó, y era un ensayo muy importante porque solamente teníamos tres ensayos. Entonces, y no vino, la verdad, no sé por qué no haya venido Liz, dice que le dolía la barriga, pero no sé, yo creo que... ¿Le crees o no le crees? Que se puede haber tomado unas pastillitas y venir al ensayo, porque imagínate que hoy día no salga mal todo, él sabe que son puntos para el equipo. Bueno, amigos televidentes, vamos a ver qué pasará con el equipo rojo, ¿bailará o no Liz? Gran problema el que se le presenta al equipo rojo y aquí justamente está Liz, cabizbaja, ¿no? No está nada tranquila por lo sucedido y es más, estás con lágrimas, te sientes impotente por toda esta situación a pesar de que te creías capaz de aprenderte los pasos Liz. Pero explícanos, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no has podido estar en los ensayos y así no podrías haber perjudicado al equipo rojo? Buenas noches, Ecuador. Sí, el primer ensayo que no pude asistir que fue contigo fue porque yo le había comentado una vez a Denise y justamente al entrenador también que mi abuelito tenía cáncer, o sea, tiene cáncer. Y yo tenía que volar a manto, no, no podía asfaltar. Y en el segundo ensayo, como dice ahorita, ni no puedo tomar cualquier pastilla porque lo que yo tengo son quistes y son unos dolores horribles que me dan que no me puedo ni parar y por eso no pude asistir. Yo sé que puede que lo tomen como excusa, pero no es una excusa. Ok, al parecer... Señora voz. Usted le dijo a la producción otra cosa. ¿Qué fue lo que le dijo Liz a la producción? Y respecto a qué ensayo, porque por lo que veo hubo dos faltas. Tenía que hacer un trámite y tenía que salir de la ciudad. Eso es lo que le dijo la producción. Sí, eso sí, yo trabajé en... ¿Y ya habiéndose ido? Claro, eso sí, yo fue lo que dije, pero también fui a ver a mi abuelo porque él estaba internado en la clínica. Yo fui, sí. Pero eso... Pero eso no nos contó. Sí. Pero por supuesto que la producción le hubiese dado el permiso, pero usted eso no nos contó. Yo tenía que ir a ver por... Yo tenía que ir por una liquidación a la... Justamente a... Pero no por su abuelito. Pero es que incluso yo también fui por él. Pero no nos dijo. Pero es que yo ya había avisado... ¿Y el día sábado qué pasó? ¿Qué sábado? El ensayo con... El ensayo con las chicas del equipo rojo. Me enfermo... Bueno, ya me enfermé de la regla y eso y me cogieron unos cólicos y aparte de cada vez que yo me enfermo me dan unos cólicos horribles porque yo tengo quistes. Y yo justo estoy en tratamiento. Ok. ¿Eso se lo dijo la producción? ¿Lo pudiste decir con tiempo? No. Porque yo veía unas imágenes que... Bueno, que se estaba tratando de comunicarse contigo, Liz, y de pronto tu teléfono no... No pudiste responder. Sí, mi teléfono estaba apagado. Bueno. Tú vives en la casa de combate, ¿verdad? Yo no vivo en casa. Yo vivo sola. Vive sola acá en Guayaquil. Pero tiene comunicación con los otros chicos de combate. No, no, no con todo. Solo con Brittany, pero yo no tenía internet. Ok. Que lo van a tomar como muchas excusas y eso, pero... Yo estoy sola acá en Guayaquil. Yo no tengo a nadie. Liz, ¿tienes miedo de ser tú la que se vaya... que descienda? Por eso es que he estado todo el día así como bajoneada y eso. Porque yo lo he dejado todo por estar acá. Entendemos que tú has estado muy sola acá en Guayaquil. Entendemos de tu sacrificio. Pero quiero que también tú entiendas que toda una producción no se para de un minuto a otro. Comunicar. A veces es lo importante. Que tú le digas a la producción lo que ha sucedido y se lo digas con tiempo. Porque de pronto tú pudiste haberlo hecho de otra manera. Ahora lo ves con un punto diferente del punto de vista también de la producción. Sí, se lo veo muy diferente. Claro, porque nosotros podemos entender y la producción es muy flexible. Sobre todo hablando del tema familiar, hablando del tema de tu abuelito que tú bien no es capaz de mencionar. La producción es muy flexible en ese tipo de cosas. Es muy flexible. Pero lamentablemente tampoco la producción es adivina como para venir a decir sabemos exactamente lo que está sucediendo con ella. Lo importante era que lo digas, que lo comuniques y lamentablemente no fue así y yo no sé si esto va a tener consecuencias.